Hola muchachos, buen día. Hoy vamos a mostrar cómo se hace el batido para el pescado frito. A mi manera, yo utilizo harina, sal, aliño completo, orégano y comino. Tres huevos, una taza de agua, un recipiente y se mezcla el batido o para como dicen mis amigos de Altauco, el menjunje. Así que nos vemos. Tenemos los huevos. Tres huevos, dos, tres, cero, las manos, una pizca de sal y batimos. Bueno, después de batido, las dos tazas de harina, una, dos, la taza de agua y un poco de aliño, primero vamos a echar un ratito. Y mezclamos esto. Y por último, yo le aplico dos cucharaditas de aliño completo. A nuestro menjunje. Y seguimos mezclando. Aquí ya tenemos nuestro engrudo especial. Bueno, vamos a echar otro más. Lo pasamos a cubrir el menjunje. Lo dejamos alquilar un poco. Un, ya tengo dos. Y... Y eso sería, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!